Se vecina el programa del Buen Fin y entre las recomendaciones que emite la Profeco, este programa quedará a inicio del 9 al 20 de noviembre, para que usted, como consumidor, no sea defraudado por la compra de algún producto que esté en oferta y de necesidad para su hogar y su familia, pues constatar en primera instancia, producto, precio y calidad. Posterior a ello, garantías de dicha mercancía adquirida y sobre todo, antes de realizar la compra, tener información en dónde se encuentra el taller o centro de atención autorizado y reparación de los artículos comprados, en este caso los electrodomésticos, ya que actualmente en el Mante no existen estos talleres autorizados para realizar el reclamo de garantías de un producto defectuoso o con ello, que con el paso del tiempo tenga fallas y poder reclamar, en este caso, bueno, su garantía. De las diferentes marcas que se ofertan, así lo expresa Rodolfo Camacho Coronado, titular de la Profeco. ¿Las recomendaciones? Sí, que acudas a negocios establecidos en el cual tú puedas exigir un comprobante de pago que a futuro te va a ayudar para exigir la garantía que por ahí te corresponde. Que cheques con tiempo precios, calidad y, pues bueno, al final del día consultar con tu bolsillo y ver hasta dónde puedes tú realizar los gastos. Pero sí es recomendable, insisto, que acudas a negocios establecidos. Evitar en lo posible el uso del plástico, la tarjeta de crédito. Si te ves en la necesidad de hacerlo, pues bueno, primero antes de realizar la compra, pedir una información amplia y veraz de cuánto es la tasa de interés que vas a pagar y cuánto es en sí el monto total que tú vas a pagar por el producto que tú vas a adquirir. A los proveedores de la localidad, pues bueno, se les invita a que exhiban los precios, los tengan a la vista y se respeten, que no utilicen información engañosa que te pueda inducir al error. Así es. Ahora, Rodolfo, ¿ha existido en las ediciones pasadas en el que la población, el consumidor, se haya quejado en esta dependencia por algún producto adquirido y que no cumplió con lo que exhibió precisamente quien oferta tal o cual mercancía? Sí, efectivamente, mira, yo les he dicho, menciono a tus colegas que en esta temporada que realmente ya no hace mucho calor, te voy a poner un ejemplo. Opa es un equipo de aire acondicionado, lo guardas y ya lo vienes instalando o usando el próximo año de temporada, cada vez cuando empiecen a presentar las fallas. Por eso sí se recomienda que al momento de adquirir el producto, exijas también una información en dónde radica el taller autorizado para realizar dicha garantía. Muchas de las veces, dichos talleres no son de aquí de la localidad y por ende tardan cierto tiempo, hasta semanas, en acudir a tu servicio a darle la garantía al aparato que te está fallando. Entonces, antes de hacer la adquisición del producto, hacer el pago, pide una información completa y detallada de los teléfonos del taller autorizado y si tú estás de acuerdo en que sea un taller foráneo, pero realiza la compra, pero sí es bueno que conserves la póliza de garantía que también se le solicita aquí en Profeco para poder citar al proveedor y los teléfonos del taller autorizado. ¡Gracias! ¡Gracias!